Sí, es una tradición que cumplimos todos los años, venir a visitar a los patronos de Amadeo de Gracia y ahora a San Pascual y tenemos que seguir con la tradición, que es bueno mantener las tradiciones, pedir mucha salud y el trabajo que lo tenemos que poner todos nosotros para conseguir un buen objetivo, que es el año que viene, pues es estar otro año más en primera, si es posible estar en Europa y esos son los objetivos del Villarreal, pues lo mismo que las anteriores, sacarle el máximo rendimiento a toda la plantilla yo creo que hemos hecho una plantilla mejor que la del año pasado y peor espero que se quede que la del año que viene y entonces mejorar año a año y conseguir los objetivos, que no es fácil porque todos los demás 20 equipos que también participan pues quieren algo parecido a lo que quiere el Villarreal, entonces solamente hay algunas plazas y hay que huir de las 3 de abajo que ese es el primer objetivo, que no tiene que perder nunca el Villarreal de vista, de que ese es el primer objetivo estar el año que viene en primera división, igual que el resto de los otros 37 que quedarán después del primero hay que jugar 38 partidos, están preparándose concienciadamente con toda esta semana que queda y espero que tengamos un buen partido el sábado a las 8 y cuarto Muy bien, muy bien, yo creo que es fenomenal, yo creo que es un, yo era más, más incrédulo, ¿no? pensando en esto, pero la experiencia, yo creo que, sobre todo, que los jugadores se tienen que concienciar que si hacen algo mal es de su osorio, de que no hagan las cosas que las hagan bien, yo creo que va a ser mejor para el fútbol, mejor para la afición, más justo y también va a haber polémica, que también necesitamos que el fútbol también sea polémica pero vamos, yo ahora estoy totalmente de acuerdo con el VAR, yo creo que va a ser una buena cosa para el fútbol Sí, yo creo que sí, pero había que hacerlo antes, siempre esperamos el último momento y da igual que se cierre el 31 de agosto, que es cuando se harán más operaciones que el otro, yo creo que antes de iniciar el campeonato se debía de cerrar yo creo que lo lógico es que Europa, pues como Inglaterra ha cerrado el día antes de iniciar el campeonato pues que España, pues el día 17, que vamos a jugar nosotros el 18, 17, el mercado que estuviera cerrado y si fuera todos juntos, pues también mejor, pero vamos, espero que se arregle eso es tipo... si, igual, todo igual, igual a todo el mismo fútbol y 80 ¿Pues daño tienes...? ¿Estás con siempre? No... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues, es el grito de la guerra que es clásico ya y ya que no me he hecho el dios con los cantantes de Dios. ¡Yipi! ¡Hurra! ¡Yipi! ¡Hurra! ¡Yipi! ¡Hurra! 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 ¡Hur No, 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 no. No, no, no.